Los fenómenos muy esperados en el sector de lloro se han manifestado, como pasa en cada año y sobre todo en la temporada ciclónica, llueve peces en lloro. Para muchos este fenómeno es un milagro, sin embargo suele acontecer cada año ante la temporada ciclónica y es debido precisamente a las lluvias registradas en este sector del país y los remanentes que vienen desde el Atlántico. Ha llovido peces en lloro para muchos, esto es un milagro y se convierte en una tradición de este sector del país.